La pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Daniel Marí Ripa, el consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, ¿sobre qué medidas va a tomar en la AS-15 ante el deterioro del firme y los continuos baches que han aparecido apenas un año después de la reparación? Pues bueno, efectivamente sí que se han producido algunos deterioros, como usted señala, en esa carretera, muy poco tiempo después de que se hubiera concluido. Bueno, las razones técnicas que existen para que sea proceso de deterioro no se las voy a leer, pero se las pongo a su disposición cuando quiera, en la propia consejería, en el informe técnico de los ingenieros, pero es verdad, ponen de relieve que efectivamente se produjo un problema en esta carretera y lo que haremos será una reparación inmediata teniendo en cuenta que la obra se encuentra en periodo de garantía, por lo tanto con cargo a ese periodo de garantía se producirá una intervención ahora para subsanar esos defectos sobrevenidos a la culminación de la obra. Bueno, señor consejero, antes le he leído sus propios informes y le parece que no es riguroso. Bueno, nada. Sobre este asunto, bueno, recogeremos el informe, agradecemos que se lo ponga a nuestra disposición. Un poco, bueno, claro, lo que nos interesa saber también es que nos explicáis cuáles han sido las causas de que la carretera pudiese estar en tan mal estado solamente en un año. Es positivo que este periodo de garantía y que se pueda solucionar. Bueno, hablamos de, por poner en contexto, la carretera S15, 113 kilómetros, ¿no?, desde Salas, Belmonte, Tineo, Cangas, Narcea, de Gaña, además que es el acceso para Allende, para Ibias, ¿no?, y que durante muchos años, pues los vecinos de la zona, usted sabe, que habían defendido, bueno, pues que era necesaria una actuación integral sobre esa carretera. Eso se consigue el año pasado, un poquitín más de un millón de euros de inversión, ¿no?, pero lo que debería ser una historia feliz, pues no es así, para en algunos de los tramos, y un año después de ese arreglo, pues bueno, pues esta carretera, que es la más importante en la vertebración del sudoccidente, ¿no?, hasta que acabe, espero que sea pronto, la A63, pues se levanta, aparecen baches, etcétera, ¿no? Algunos de los comentarios que salían, de los usuarios, salían en el periódico El Comercio, decían, después de 32 años esperando esta obra, es una gran decepción, el asfalto está fatal, vas botando de continuo, es una verdadera estafa. No son solo los baches, cuando llueve se convierte en una balsa, es un tremendo peligro, decía otro usuario, que decían también y recordaban, no solo este tema de cuando caía lluvia, sino que las curvas siguen siendo las mismas, estaba mal y lo que hicieron fue parchear, echar una capa de asfalto sin más, ¿no? O sea, decían, bueno, vale, hemos arreglado la parte del asfalto, ahí han generado nuevos problemas, pero aún así seguimos teniendo problemas de seguridad en el propio trazado, en las propias curvas, en las propias horas de alargamiento, donde encima se ha tenido que reducir la velocidad y, por lo tanto, se empeora, se aumenta también el tiempo, requeriría una actuación integral, ¿no? Ha habido argallos, solamente en los últimos seis meses, pues, en fondos de Vega de Gaña, cinco argallos también, en la zona entre Correña y Puerto de Cerro, en Tebongo, o en la gasolinera, pues, también otro esprendimiento de piedras y rocas. No sé si tienen ustedes también analizado, y le hago la pregunta, un mapa de riesgos de zonas que pudiesen tener argallos en relación a esa carretera y que, por lo tanto, se podría actuar. Le hablaba de la seguridad, de la mezcla de baches, problemas con la lluvia, curvas sinuosas y estrechas que dificultan y que empeoran la seguridad. Bueno, yo no sé si usted más maneja en cifras, segunda pregunta, cifras de siniestrabilidad en relación a esta carretera. Si tienen detectados, digamos, puntos de riesgo, creerían nuevas actuaciones, si están valorando eso. Y porque nosotros, bueno, tenemos la sensación, lo llevamos diciendo también bastante tiempo, que esta carretera, pues, bueno, pues, necesita mayores actuaciones, tiene menor volumen que en momentos donde estaba, bueno, donde estaba la minería a pleno rendimiento en la zona, pero aún así sigue subordando mucho tráfico, mucho tráfico de camiones, mucha conexión también relacionada con el hospital de Cangas del Narcea y que, por lo tanto, tendría que actuar, ¿no? Entonces, bueno, primera pregunta, me ha respondido al principio, ¿se van a reparar estos baches? ¿Cuándo? Si tienen fechas concretas para exigir eso. Segunda pregunta, ¿se plantean realizar nuevas actuaciones en el corredor de ordenancia en la S15 para mejorar el estado de la carretera, para mejorar la seguridad de la carretera? ¿Cree que hay tramos específicos con alto riesgo de siniestrabilidad que requieren nuevas actuaciones? Si me puede explicar, le agradecería también a qué, digamos, cuáles han sido los motivos del emprendimiento de la carretera solamente un año después, ¿no? Y qué responsabilidades va a exigir a la empresa que realizó esto. Y, finalmente, si tiene analizado también un mapa de riesgo, de argallos, de zonas donde desprendimientos que puedan suponer un riesgo para los usuarios, ¿no? Estas preguntas le agradecería. Muchas gracias. Gracias. Señor Ripa, no es mi costumbre, mi costumbre, por decirlo de otra forma, es acomodarme las respuestas a lo que me preguntan, pero ya que usted se ha salido de la pregunta para volver en el tiempo hacia atrás, mire, yo me siento legitimado para hacer lo mismo, si me excusa por saliéndome de mi guión habitual. Mire, yo firmo decenas, centenares de documentos administrativos todos los días, todos los días. Y, mire, desde el respeto ya a la profesionalidad del equipo de la consejería, no sé, me los leo, sencillamente, entiendo que vienen avalados por los responsables, por los abogados, por los juristas, por los economistas, por lo tanto, no me impute a mí una redacción que no es mía, pero que forma parte del procedimiento administrativo estricto senso. Más allá de eso, esto será, dice usted, emplear una frase y se la tomo prestada. Habrá un final feliz para esta historia. Estoy en la pregunta ya. Ya le dije que hay un informe técnico, como no lo va a haber, sobre los exos deterioros. Grosso modo, tiene que ver con que, cuando se estaba ejecutando la obra con un aglomerado en frío y un rebacheo, hubo unas lluvias torrenciales, hubo muchas filtraciones de agua, se extendió la capa por encima y eso, al final, ha terminado generando un problema de deterioro de la carretera. Bien, seguramente, si me escuchan los ingenieros, me desautorizarían esta explicación, pero, bueno, grosso modo es esto, empleando palabras, digamos, no técnicas, no de ingeniero. Bueno, pediremos responsabilidades, responsabilidades, bueno, en el sentido de que la obra está recibida y está en periodo de garantía todavía y, por lo tanto, a la empresa le pediremos que reponga, la con cargo a la empresa adjudicataria, quien se haga cargo de los trabajos de reposición con un aglomerado en caliente. El aglomerado en caliente, que hay que extender, y esto tiene que ver con la petición de fechas que usted hacía, tiene que extenderse en época de primavera-verano, por razones climatológicas y de temperatura, en definitiva, y eso es lo que se hará. Por lo tanto, la historia terminará bien. Con respecto a las 15, pues es una carretera, un eje fundamental que estructura el occidente, el suroccidente, y estamos actuando permanente de sobre ella. Acabamos de inaugurar la reparación de un tramo muy importante, arriba del todo, en la zona de Degaña, y en los presupuestos de este año está previsto la ejecución de una obra muy importante también, en las 15, que impulsaremos en las próximas semanas, en cuanto la contratación esté en marcha, que ya lo está en estos momentos, una vez que el presupuesto se ha puesto a disposición de cada uno de los órganos de gestión. Por lo tanto, por supuesto que actuamos permanentemente y vamos a seguir actuando sobre este eje que creemos que es uno de los básicos de comunicación, el básico de comunicación del suroccidente asturiano. Sobre la siniestrabilidad de esta carretera, nada excepcional. No obstante, estamos realizando en estos momentos, y lo hacemos constantemente, informes al respecto en toda la red, y también abordaremos en los próximos meses estudios que tengan que ver con lo que usted acaba de plantear, con los temas de estabilidad, en definitiva, para prevenir o adelantar actuaciones en relación con hipotéticos daños en las carreteras. Nada más y muchas gracias.